La inauguración del aire acondicionado acá en el Mitre es un viejo anhelo, así que no es cualquier cosa, es una obra importante. Hace dos años invertimos 8 millones de pesos, todo un sistema de frío-calor para el Teatro Mitre, que lo necesitaba y que toda la comisión del Mitre hacía décadas que lo venía pidiendo, así que bueno, se concretó esto, se está trabajando también en restaurar algunos palcos y bueno, hay otra idea de seguir avanzando en restauraciones. Ya hemos licitado también la primera etapa del Cabildo, ya hemos restaurado la bandera de la Libertad Civil, estamos, si Dios quiere, vamos a ver si llegamos al 25 de mayo para inaugurar todo. En el salón de la bandera va a quedar una réplica, pero ahí va a haber todo un trayecto que cuenta la historia de la bandera hasta llegar al recinto donde con la temperatura, la luz adecuada, y la inclinación adecuada, preservamos la bandera. ¿Es como que quieran hacer un paseo temático? Sí, un paseo temático, cultural e histórico. Después, bueno, ya hemos licitado la primera etapa del Cabildo, vamos a hacer la obra grande del Cabildo también, el Museo Lola Mora, es decir, que tiene de por medio la restauración, hasta que lleguemos al museo, la restauración ya definitiva de las seis estatuas, y la preservación, ¿no? Con un museo que es la última obra de peli, vamos a tener en septiembre ya el proyecto ejecutivo, y ahí ya vamos a estar en condiciones de licitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!